Quiero presentar mi traje de baño, ¿qué tal? El hotel se encuentra adentro del Parque Nacional de Tulum Sí, aparte me quitaron la cámara Amigos, ¿cómo están? Buenos días Cinco y media de la mañana Estoy súper dormida, no descansé para nada Porque la noche anterior no dormí tampoco Porque por fin se enfermó, pero él va a estar súper bien Y ya tiene su tratamiento, tiene la persona que está cuidando con mucho amor Mientras yo voy de viaje Y aparte también no pude dormir y descansar bien Que atacaron muy feo mi país Ucrania Y no tenía señal mi mamá porque se cortaron la luz de internet Solo recibí un mensaje donde ella dice, estoy bien Entonces, obvio, no descansé, me veo súper cansada Pero hay que prepararnos e irnos al aeropuerto Porque en este video les invito a ustedes conmigo A un viaje maravilloso que vamos a tener Y disfrutar todos juntos, amigos Vamos a Tulum Ya estamos en el aeropuerto Esperando nuestro vuelo Y desayunando Chin, chin Delicia ¿Qué pasó? Es que es mi cumpleaños Pero yo quiero regalar un regalito para ti ¡Oh, qué gusto! ¡Oh, qué gusto! Aquí está ¿Qué es eso? Adela ¿Qué es eso? ¿Pero para qué? ¡Wow! ¡Vamos a tener... Vamos a tener... ¡Vamos! Amigos, ya empieza nuestro viaje Como pueden ver, ya llegamos en Cancún Porque, obvio, por el momento no tenemos aviones hasta Tulum Y deberíamos de aterrizarnos en Cancún Y aquí yo con Anastasia rentamos el coche Y manejamos hacia Tulum Pero vamos a hacer una parada En un shopping center de Cancún Porque queremos comprar algunos trajes de baños Y tal vez otras cosas que nos falta Pero estamos en perfecto momento para llegar al hotel Les platico más adelante Un saludo Shopping, shopping Nos estamos votando por el vestido Y yo creo que esto queda perfecto De hecho, Anastasia, mañana, en viernes, tiene cumpleaños Bueno, ya terminamos nuestro cortito shopping, compramos el vestido para Anastasia, que se ve súper sexy de hecho. Hay que dejar likes en este video. Amigos, ahora estamos en camino al hotel, lo que leímos, que se llama Paraíso Hotel, que se encuentra junto a Playa Paraíso. Y este hotel se encuentra adentro del Parque Nacional de Tulum. Al Parque Nacional de Tulum hay una zona arqueológica de ruinas mayas. Entonces, lo interesante es que nosotros podemos caminar como 10 minutos de nuestro hotel por la playa a esta zona para ver las ruinas de maya. Esto vamos a chicar, yo creo que mañana, y también grabamos. Aparte, lo que nos gustó de este hotel, que es muy tranquilo para que podamos relajarnos, descansar, y playa está enorme, está grandísima, con las palmeras. Ahora les enseño todo, y claro que sí, vamos a hacer un tour y también de nuestro cuarto. Y que también nos comentaron que tener la ubicación en el Parque Nacional de Tulum es un privilegio, porque esta zona están cuidando por Riviera Maya. Y también no lo usan electricidad. Ellos lo usan generadores eléctricos. Los amigos, nos está esperando un tour muy interesante. Nos falta como 30 minutos para llegar. Y vámonos. ¡Vámonos! Muchas gracias. Sí, la verdad, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. ¡Chis! ¡Chis! Bueno, amigos, ya estamos en nuestro cuarto, que es el cuarto y pues queremos hacer un chiquito room tour y explicar todo lo demás. Antes que nada, como pueden ver, todos los materiales aquí es de árbol y de hecho, como mencionaron, que el material viene de Guadalajara. ¿Por qué? Porque es un material especial y huele muy, muy rico. La verdad, huele todo el cuarto de este árbol. Aquí entramos. Aquí tenemos nuestro... No sé. Pero bueno, aquí tenemos caja fuerte y demás. Bueno, aquí tenemos dos camas de queen size. Yo creo que esto ya será la cama de Anastasia. Que no está listo. Vamos a hacer tu cumpleaños para que te sientes como reina. ¡Hola! ¡Oh, soy reina siempre! Va. Y esta es mi cama. Puede ser así. Amigos, nos dijeron que la cama está muy cómoda, de verdad, sí, me siento súper a gusto. Que podemos dormir y estar aquí todo el tiempo y sin salir, pero obvio queremos aprovechar y disfrutar todo el territorio de este hotel. Aquí tenemos una mesa también grande. Muy grande, muy grande, muy grande, muy grande. Tenemos aquí chiquitos presentes, tenemos chocolates como Snickers, Milka, aquí tenemos té, lo que vamos a disfrutar más tarde. De hecho, Anastasia, como que ya está perdiendo... Es solo para mí. Azúcar. Ya está perdiendo azúcar. Ya va a desmayar un rato, por eso hay que hacer muy rápido este video, porque si no, ya va a desmayar a Anastasia. ¡Uf! Aquí tienen cajones, aquí tienen el aire acondicionado, que pueden respirar. Aquí nos vamos a vernos, aquí está Anastasia, saludos. Ok, y en el baño. El baño está muy hermoso, pasen, pasen, pasen. O sea, miren el baño, el tamaño del baño está increíble. Yo creo que aquí me voy a bailar y cantar y demás. Aquí tenemos tres cosas como shampoo y condicionador para el cabello. Aquí tenemos un jaboncito así, da igual lindo. Ok, ya no voy a asociar este piso. Miren esta masa. O sea, también es de árbol. Es el muy importante lo que nos menciona, si ves súper bonito. También aquí tenemos un jaboncito, body cream. Y pues amigos, yo creo que ya está. Por el momento ya voy a cerrar este room tour, porque Anastasia ya está desmayando. Y nosotros vamos a cambiarnos al bikini, al traje de baño y salir y checar la playa. Vamos con nosotros. Regresando de la playa, pues estamos arreglándonos para ir a una cena, porque esta chica ya... Ya se cumplió. Poquito, falta poquita horas para ya que se cumple. Entonces estamos votando qué vestido. O sea, lo que estamos pensando que mejor pone este vestido para esta noche. A ver, voten esto o cuál es otro. Yo pienso poner este, este largo, amarillo. Creo que queda súper bien. Este blanco. Este blanco, quédate ahí, sí. De hecho... Un estilo griego. De hecho llegó bonito regalo para ella. Ah, es fácil de nombre. Guau, qué bonito regalo, mi amiga. Felicidades, felicidades. Amigos, ya estamos listas, súper listas. Miren nuestro outfit. Yo voy en color amarillo. Por favor, dejen like. Mi amiga. Tararam, taram, cumpleañera. ¡Feliz cumpleaños! Ya viene, falta poquito. Falta poquito, poquito. Y pues ahora vamos a cenar, porque... En una hora ya... ¿Vas a cumplir cuánto? Veinticinco. Eso. Amigos, buenos días. Amanecimos súper fresquitas, bonitas. Pum, porum, pa, pum. Quiero presentar mi traje de baño. ¿Qué tal? Por favor. Quiero enseñar el traje de baño de mi amiga. Por favor. Hay que poner likes. Hay que poner likes. Vamos a hacer un tour por este hotel porque nos encanta y quiero que ustedes tienen alguna imagen donde estamos y cómo nos estamos pasando por aquí. Así atrás de mí, ¿cómo pueden ver? Hay cuartos, ¿ok? Hay cuartos, lo que ya ustedes saben. Ya hicimos un room tour. Y cuando sales del cuarto, así caminando, yo, o sea, sin zapatos, sin nada. Porque me encanta cuando mis piecitos pueden disfrutar todo el piso. Y así entramos en alberca. Pero es profundidad. Pero no, tiene como unos cuatro metros. Está grande. Así saliendo de alberca, ese es el pasillo para ir a la playa. Amigos, aquí vamos a tomar muchas fotos, videitos. Y vamos a poner en nuestro Instagram, por favor, sígueme ahí. Y luego vas a ver qué rilo es. Nos vamos a la playa porque está hermoso. Me encanta este hotel porque recuerdan, como yo comenté antes, que tiene una playa muy amplia, muy grande. Por eso hay que fijarse en esto, es muy importante. Hay zona donde ustedes pueden hacer masaje, el spa. Hay zona donde vamos a tener desayuno. Y también en la zona de la comida. Y pues aquí ustedes están descansando, disfrutando el sol y también pueden hacer sus pedidos de la comida. Chicas, huevitos a la mexicana, para usted. Sí, por favor. Muchísimo gusto. Y estos son los divorciados. ¡Wow! Muy buen provecho. Enseguida les traigo su juguito. Gracias. Mil gracias. Enseguida les traigo su juguito. Enseguida. Señorita, bueno. Es todo para mí. Sí, feliz cumpleaños. Gracias, amor. Feliz cumpleaños a ti. Terminando de desayunar y pues lo que estamos platicando, planeando qué vamos a hacer el día de hoy. Y Anastasia quiere... Tenemos una idea espectacular. Porque la señorita, la reina del día de hoy, ya decide. Yo decidí. Entonces, ¿qué decidimos? Cuéntame. Yo decidí que vamos a conocer más lugares y vamos a ir a un hotel súper padre. Vamos a sacar muchas, 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 muchas fotos. Bueno, nosotros queríamos visitar famosísimo lugar, hotel y museo de Tulum que se llama Azulic. Nosotros vemos solo fotos y videos de este lugar, por eso estamos cerca de ahí. Por eso queremos ver y hacer fotos y compartir con ustedes también cómo es el lugar, cómo es la historia y demás. Por eso nos acompañen, por favor. Entonces ya entramos en el restaurante Azulic. Tenemos muchísimo calor. La señorita está muerta, está muriendo. Hay que tomar algo y hidratarse. Entonces estamos esperando algunas bebidas. No sé si podemos entrar y ver el hotel adentro, pero nos dijeron que aquí podemos descansar y tomar la bebida. Y luego podemos entrar al museo que está al lado del hotel. Amigos, ya llegó mi bebida. Aquí quiero presentar mi latte frío. Y pues antes que nada, sí teníamos un sueño ir y conocer este lugar. Y quiero comentar que el diseñador, tal vez dueño, es una persona que se llama Eduardo Roth. Es un argentino, así pronunció bien su nombre. Es muy interesante, muy llamativo, ¿no? Está muy hermoso el lugar. Por eso llegamos aquí para conocer. La idea del hotel es que todo está de naturaleza. Ni siquiera no hay aire acondicionado. Tengo una duda. Cuando me entregaron un latte frío, me dieron un popote, que es el popote plástico. Pero bueno, es un comentario nada más. Aparte hay una zona bonita, así con el sol, donde yo quería sentar con mi amiga. Y me dijeron como, ahí no puedes sentar. Y como que el barro está vacío. O sea, no hay nadie. Y como que no, si quieres entrar, puedes entrar aquí y aquí. Pero no puedes entrar en esta zona, donde yo sentí un punto un poco rechazada. Si van a querer ir y visitar este lugar para que sean preparados. Que algunos lugares no van a permitir. ¿Por qué? No lo sé. Terminando la bebida, vamos a entrar y checar el museo. ¡Chis! Aquí ya lo dejamos nuestros zapatitos y regresamos pronto por ellos. Vamos a entrar sin zapatos. Amigos, pagamos la entrada a 400 pesos por una persona. Y la verdad es en zona lo que tenemos. O sea, solo esto lo que podemos ver, nada más. No podemos entrar en el restaurante, no podemos entrar en zona hotelera a hacer fotos y demás. Y aparte me quitaron la cámara. O sea, yo me quedé con el celular. Mmm, no sé. O sea, amigos, ¿qué puedo decir? La verdad estoy un poco decepcionada. Porque las fotos que vi de Azulí, que estaba muy emocionada para ir y tomar fotos y conocer este lugar. Y no pude conocer. Al final yo creo que perdimos un poco tiempo. Y el lugar está muy chiquito. O sea, yo creo que menos de 400 metros cuadrados. Y el museo, lo que no sé, no me enseña, no me educa para nada. No entendí la verdad de lo que pagué. Pero por lo menos hicimos algunas fotos chiquitos, videos que podemos sacar en nuestro Instagram. Sí entiendo por qué no quieren dejar a pasar la gente. Porque sí, imaginamos que hay gente que están descansando, disfrutando su día. Y entran de la nada muchas turistas que quieren tomar fotos y videos. Pero por lo menos sí podrían tomar alguna zona, ¿no? Para que la gente pueda hacer esto. Nada, pero seguimos nuestro día. Muy optimistas. Todo está bien. Vámonos. La casa habitación de VIP de este hotel está libre. Y ahora es el momento a abrir la champaña. Vamos a abrir la chance de ir a ti. ¡Vamos a se! ¡Claro, qué lo que nos enseñamos. No nos vienen a ir. Vamos a los vídeos de betterau. Es un teléfono de汽 KIM. La gente nos quiere esta blanco. Es una herida. Todo esto es un teléfono de perfil. Vocês toquitamos. Gracias por ver el video.